Estamos para reivindicar nuestros derechos, que se cumpla el convenio, que nos suban el salario, que la empresa está repartiendo dividendos y aquí el trabajador no ve nada. Y en comparativa con otras empresas europeas, pues la masa salaria que dedica al empleado es mínima. Hemos venido aquí a la sede de AINAP para denunciar la gestión nefasta que tiene la empresa, a pesar de que los beneficios son escandalosos y la empresa la venden como que funciona muy bien. Efectivamente, a nivel de cifras funciona muy bien, pero para repartir dinero a fondos buitres, y sin embargo los recursos humanos y la gestión de los trabajadores dejan mucho que desear y está precarizándose cada vez más. FGT viene denunciando públicamente la privatización y el polio de AENA y hoy hemos dado continuidad a estas movilizaciones y además a la de los trabajadores que también están pidiendo ya mejoras salariales y mejoras en la condición de su vida salarial y la conciliación de la vida familiar. Cuestiones como la cobertura obligatoria de servicios o la formación que nos quieren dar fuera de la jornada nos están fastidiando la vida y pensamos que esto tiene que cambiar, sobre todo con una empresa que gana al año más de mil millones de euros y que van casi a los accionistas privados de AENA. Pensamos ya que los trabajadores tienen derecho a todas esas mejoras y que es el momento. Mejora de la formación para nivel profesional, mejora de los medios humanos y materiales, estamos con dotaciones mínimas, yo hablo del servicio de bomberos, pero hay otros colectivos dentro de AENA que también se traducen en baja formación, de mala calidad, formación online, poco práctica, pocos medios humanos y la calidad y los medios materiales no siempre tienen el mantenimiento adecuado ni siempre son suficientes. Y estamos también reivindicando mejores las condiciones laborales porque llevamos desde el año 2008 que empezó la crisis económica con un sueldo casi, por así decirlo, congelado y desde la privatización del año 2012 con las condiciones laborales no ha mejorado. Yo como bombero, ¿qué formación me están dando en un curso que lo estoy haciendo a ordenador? Tendré que hacer prácticas, mil cosas. Luego tenemos compañeros en aeropuertos que son bomberos únicos. O sea, un tío en un aeropuerto, si pasa cualquier cosa, no puede hacer nada, una persona solo. O sea, nosotros dentro de eso tenemos la suerte de que saltamos cuatro, pero hay aeropuertos con una precariedad total. O sea, en número de integrantes, en material, en formación, o sea, además de las cosas que nos aumentan el salario y que se cumpla el convenio, precisamente el convenio no se cumple en estos casos. O sea, son descuelgues del convenio que hace AENA y lo hace con el consentimiento de los tres sindicatos que forman la CSE. La red se divide en tres grupos de aeropuertos en función del número de pasajeros. Los aeropuertos del denominado Grupo 3, que son los más desfavorecidos, están viendo cómo sus condiciones laborales se están mermando, con modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, del horario operativo y en nuestro colectivo, que somos un servicio de emergencias, que tenemos que actuar y responder y ser competentes, pues hay el denominado bombero único o bombero single, que es un solo bombero, se hace cargo de todo el aeropuerto y de todo lo que ello conlleva. Cuando la dotación normal sería el cinco bomberos, un jefe de dotación y dos binomios, porque nosotros trabajamos por equipos de binomios, nunca va un bombero solo. Y una dotación mínima, 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 que es lo que exigimos desde el CGT, es un jefe de dotación y dos bomberos. Tenemos casos gravísimos, como ha pasado en el aeropuerto de Córdoba hace dos semanas, que se ha tenido que cerrar el aeropuerto un día entero por falta de personal. Eso demuestra que la gestión es malísima, las plantillas están muy cortas y en cuanto hay unas personas que se ponen de baja, pues se tiene que cerrar porque la operatividad no es viable, porque se baja la categoría de la seguridad del aeropuerto. Tenemos otros ejemplos gravísimos, como aquí en Cuatro Vientos, que en unos meses pasan doce personas por un puesto sin experiencia, no les da tiempo a prenderse ni siquiera el aeropuerto o hacer la formación concreta de ese aeropuerto. Y entonces vienen y van porque la temporalidad es muy alta y la gente no se puede mantener así. Las movilizaciones deben de continuar y esperamos que prenda la llama en todos los centros de AENA. Nuestra idea es que no tardando mucho, promover una concentración en cada centro de trabajo. Invitamos también a otros sindicatos a que la hagan, porque es el momento de la movilización. Al final, si no nos movilizamos, nuestro presidente o incluso el gobierno no van a mover ficha. Así que la movilización es el paso principal y estamos seguros de que se puede conseguir. Y además ahora que ya no pueden hablar de crisis, porque esta empresa está más que expuesta a beneficios y encima estamos viendo cómo se gasta el dinero fuera, como han comprado recientemente aeropuertos en Brasil que se han gastado 450 millones de euros. A medio plazo es conseguir precisamente eso, que la gente se movilice y que cada vez estemos más y que cada vez seamos más los que exijamos precisamente eso, que se cumpla el convenio, que nos aumenten el salario, pero no en base a que queremos cobrar más, no, no, que queremos cobrar más en base a que la empresa tiene unos beneficios bestiales y son solo para los accionistas privados. Lo que estás escuchando en la concentración, lo que nos están jodiendo son los dividendos, los fondos buitre y los fondos inversión, que se llevan 1.500 millones de euros cuando nuestras condiciones laborales no es que solo mejoren, es que están empeorando y vemos como los medios humanos, las plazas no salen las que tienen que salir, estamos trabajando con menos efectivos, se están externalizando ciertos colectivos, se están extinguiendo ciertos colectivos y los medios materiales no tienen el mantenimiento correcto, vemos como hay, yo hablo de bomberos, hay vehículos que no reúnen las condiciones técnicas que necesitan, no se hacen los mantenimientos preventivos adecuadamente y los parques de bomberos no están todos en las condiciones que tienen. Ni la dotación material de medios es siempre la más correcta. Y después la formación. Nosotros, como decía mi compañero Javier, necesitamos una formación eminentemente práctica. Tenemos formación online, mucha de ella, la práctica que nos dan muchas veces es fuera de la jornada laboral, cuando debería ser dentro, hay cursos de dos horas que realmente no se adecúan a nuestras necesidades y lo importante es una formación programada, que sea algo de estudio, la formación que necesita cada colectivo, que se programe anualmente dentro de la jornada laboral lo que se pueda introducir y online exclusivamente temas teóricos y después todo lo que sea práctico, práctico, pero con un estudio basado en las necesidades y la adecuación a los colectivos. Necesitamos más plantilla, necesitamos recuperar las plantillas de antes del ERE, porque hemos duplicado movimientos, hemos duplicado pasajeros y eso lo están sosteniendo los trabajadores con menos plantilla que hace cuatro años o cinco. Entonces pedimos aumento de plantilla, pedimos que se acabe con la temporalidad, pedimos que se reconozcan complementos justos como el de toxicidad y peligrosidad en bomberos y en otras ocupaciones también que no están reconocidos, con lo cual también pedimos un aumento salarial importante, puesto que la empresa tiene beneficios de sobra para sostener y para funcionar bien y que todo repercuta en todo el mundo, porque al trabajador hay que cuidarle y no solo puede ir estos beneficios a los fondos buitre o a los dividendos de los consejeros. Con estas reivindicaciones CGT está pidiendo que recuperemos la dignidad, la dignidad de la profesión, la dignidad de una formación clara que nos capacite para el puesto de trabajo, la dignidad de recuperar el peso que nos están suponiendo las cargas de trabajo. Queremos parar esta indignación total porque ya es hora de que el reparto de dividendos nos beneficie a los trabajadores. La cobertura obligatoria de servicios no tiene sentido, hace falta un aumento ya de plantillas. El estrés que están suponiendo algunos trabajadores es de locos. El ejemplo claro es el aeropuerto de Córdoba y tenemos muchos aeropuertos del Grupo 3 donde las condiciones están muy parecidas. Hace falta más trabajadores y una oferta de empleo muy grande para AENA.